No, bueno, no es fácil, esto se va a asimilar a lo que pasa en los días, pues de pronto va a aparecer sentimientos muy diversos, y lo importante es mantener la calma y esperar que el tiempo vaya acomodando las ideas, ya que ahora no se preciosa. Hoy nos duele porque teníamos la ilusión de llegar hasta lo último, no logramos, sobre todo en los primeros 20, lo hicimos desde el primer tiempo, mantener un volumen de juego ofensivo en la cancha de ellos, en los que buscábamos, que el partido fuera creciendo, para dar un viaje a Eder, que le tendrán un poquito menos tiempo, o sea, los que me lo darán más, y lo primero es que me trae la necesidad de la situación de uno a uno, se ve otra. Pero bueno, claro, la pregunta te digo, creo que el tiempo, los días, mañana, el lunes o el martes, que nos hizo la directiva, vamos a estar ya más o menos apurados en los pensamientos como estamos hoy. Profe, ¿qué pasó en el juego? Disculpa, es muy fácil, lo reconozco, pusearlo desde fuera, parecía que por momentos le faltó movilidad a ese equipo dentro de la cancha, lo vio así también. Así es, por eso te digo que los primeros 25 minutos, hasta antes del gol y en el momento en que meto a Eder, dejamos de hacer muchas de las cosas que hicimos allá en el segundo partido de ida, segundo de la serie, porque era el juego del domingo, buscando jugar una electricidad o casi triplicar por los costados para mantener la pelota en la cancha de ellos. No hubo esa penetración en cancha, estuvo así allá, se mantuvo mucho por el centro, Diego estuvo muy abierto, nos juntamos muy poco, entonces rápido la exponíamos y la perdíamos. Entonces, eso fue básicamente el resultado justo, cuando me decido por el cambio, es que no nos caí en el gol, entonces lamentablemente ya no fui lupi contra corriente. ¿Rosano, Antonio Vázquez, con la TV, ¿y les sorprendieron con el planteamiento de la mesa hoy? No, trabajaron igual, 4-4-2, siempre buscando abrir la cancha con biches y con Sepúlveda, la llegada detrás de Mejía como contención, y los espacios que generan un tanto prieto como el rimón y que se quedan bien haciendo un trabajo de equilibrio, y los cuatro atrás eran movibles, o solamente arriban cuando de pronto el avance no se puede, no evolucione y viene el apoyo y el cambio de juego. Así que jugaron, igual que cuando jugamos el domingo, y finalmente otra vez, en una serie de unos descuidos que se fueron desnabonando, nos obligan y otra vez romando contra la corriente, en ese gol que tomamos en un córner a favor, no se puede tomar un gol en contra. Abos, de pronto habían estado haciendo muy bien las cosas en casa, no habían perdido en casa, ¿y qué sabor la boca le deja? La situación, ya decía, que todavía no tiene una conclusión exacta, pero de pronto, ¿qué cree que le faltó al equipo? ¿Qué cree que haya sido lo que termina por no darles el resultado en estos tres partidos de su hotelista? Bueno, en el primer partido jugamos de una manera diferente, pensando en las que nosotros difícilmente podíamos ya llegar a ocupar el primer lugar después del triunfo de UDG, y que teníamos una serie inmediata, entonces buscamos esperar el equipo, o de ellos el domingo, estoy hablando del domingo, el último de la rica, esperarlos, cerrar los espacios, y el desdoblar. El partido no estaba saliendo como lo queríamos, un hombre que estaba buscando, que no hubiera un desgaste de más, y lamentablemente nos cae un gol en un descuido, en una jugada donde hubo cuatro descuidos consecutivos, y terminamos tomando de uno cero. En ese segundo partido tratamos de apretarlo desde su salida, como fue, logramos quitarle varios balones, robamos el pelotas en el medio campo, una cancha húmeda en el perjudico a los otros también, en cuanto a lograr, juntamente a tener más la pelota, y otra vez dos descuidos, sobre todo el primero en esa pelota parada, y luego el segundo, donde una salida nuestra, con dos toques de ellos nos terminan haciendo un gol. Son jugadas que no esperas, no esperas porque teníamos concentración permanente, y hoy creo que otra vez, se dio más en función de que no estuvimos cerca, no jugamos el balón cerca, hasta que entró Eber empezamos a juntarnos, porque él nos empezó a retener, empezó a agotarse, empezó a retener, y empezamos a crecer un poco, y un poco nada más, con la pelota,